Oye, ¿qué es lo que? Una vaina bacana que se llama ¿Qué es lo que tú quieres? Si ustedes se lo saben, síganme el coro. Y un tipo fino, mango con la menor, ¿quiere chivas, quiere vino? ¿Quiere cabaño qué? ¿O quiere ir para un casino? ¿Quiere matar los monjes en un restaurante chino? De mujer yo lo hago, porque es un ser divino pa. Me la llevo para Dicu y le brindo los perillos, no me importa que la cuenta, me valga un riñón. Le cena tengo a la papa con filete miñón, por una mujer a cualquiera yo, le saco un cañón. Dime mamita, ¿qué es lo que tú quieres? Efectivo, cuatro bombas, tarjetas que tú prefieres. Desde el paso, Chori, no te desespere, que tengo pa' acá y mi pa' cuando el chiste no se alteres. Efectivo, cuatro bombas, tarjetas que tú prefieres, que tengo pa' acá y mi pa' cuando el chiste no se alteres, que tengo pa' acá y mi pa' cuando el chiste no se alteres. Efectivo, cuatro bombas, tarjetas que tú prefieres, que tengo pa' acá y mi pa' cuando el chiste no se alteres, que tengo pa' acá y mi pa' cuando el chiste no se alteres. Tengo un apartamento, porque yo soy caliente como un trago de tequila. El bloqueo no te sofoca, no te haga loco, te pide por esa boca, que en estos movimientos somos duros. Loco, poco, ella no tengo... Oye, con esta letra no, te vaya intimidada, que yo no hay mujeres feas, mujeres malas reglas. ¿Es así o no es así? Dime mamita, es lo que tú quieres, dame luz, dime, pide por esa boca, dime, es lo que tú quieres, pa' que te clara. Oye, dime mamita. Dime luz, dime, es lo que tú quieres, pide por esa boca, dime, es lo que tú quieres, pa' que te clara. Oye. ¿Y dónde que están? ¡La Mujer de Bacana! ¡Sí, sí! ¡Floca 1! ¡Hombre de los Andes! ¡Banca O.N. ¡Po! ¡La Mujer de Bacana! ¡¿Con quién? ¡Floca 1! ¡Floca 2! ¡Giñé! ¡Oye! ¡Te gusta la vaina! ¡Oye, los vainarines de nosotros! ¡No son de buenitas! ¡Uefa! ¡Señor de Bacana! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor de Bacana! Gracias por ver el video.